Bueno y continuamos con esta conversación con Orlando Salvador, mi padre se llama Salvador, Salvador Gustavo, un hombre yo digo que con peso, elegante, Salvador, así le decimos a mi padre. Le voy a decir eso a mi esposa, que a propósito que vamos a tener nuestro primer hijo, se va a llamar Salvador también, y fue un hombre que ella desde el primer momento le gustó, aparte de honrar a mi abuelo, pues tiene todo ese peso que tú mencionas, que lo tiene tu padre también. Es elegante, Salvador, y se pronuncia muy bien, porque muchas veces uno tiene que buscar nombres para que no le, como mi madre, que yo le puse, repíteme para que no le cambie el nombre a los niños, así que se pronuncia muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de la experiencia de padre, eso lo tenemos adelante, vas a ser papá. Ay, Dios mío, cuéntame de esa emoción, ¿fue alguna sorpresa o ya estaban buscando bebé? Sí, ya realmente queríamos comenzar nuestra familia, nosotros tenemos dos años de casado, y dos años de casado y de amores, antes de eso, cuatro años, o sea, seis años juntos y conociéndonos probablemente ocho, yo creo que ocho años conociendo. Nosotros, como toda pareja recién casada, pues disfrutamos nuestros primeros años ya de casado, yo siempre digo que eso hay que disfrutarlo, uno tiene que, aunque uno tenga cuatro, cinco, seis, diez años de amores, tú realmente conoces al otro ya, cuando ya convives junto con esa persona. Y nosotros realmente, dentro de mis quehaceres políticos, buscamos los momentos para disfrutar como pareja. Ya ahora en este año, pues, a mediados de año, pues, nos pusimos, digamos, el propósito de comenzar la familia, y pues ahí viene Salvador, fue una sorpresa que fuera varón. El ginecólogo de mi esposa en un momento pensaba que era hembra, por los latidos del corazón de la primera sonografía. Hay una teoría de que si son muy rápidos, puede ser que sean hembra, pero la sorpresa fue que es varón, y estamos todos muy contentos, y viene también en un momento, digamos, especial para la familia. Es un motivo de alegría muy grande. Te voy a contar una anécdota que no lo sé si lo sabes. Hace unos años, nosotros fuimos a una reunión de trabajo con él, porque él tenía una relación más de amistad con René Brea, que es el papá de mis hijas, y nos pasó algo con un proyecto de una empresa multinacional, que lamentablemente ese proyecto lo presentamos en una licitación, y ese proyecto lo utilizaron. Nosotros perdimos la licitación, pero lo usaron, completo. Y cuando vimos que salió al aire, le pedimos una reunión, le pedimos una reunión a él, y él lo analizó, y volvió y nos llamó, y nos dijo que teníamos toda la de ganar en esa demanda. Pero exactamente dijo lo que tú acabas de definir. Tú la puedes ganar, pero hay cosas en la vida que es mejor dejarla pasar, porque te vas a enfrentar a esta situación, a esta situación, a esta situación. Entonces, es mejor dejarla pasar. Pero ustedes toman la decisión que quieren, cuentan con mi oficina, cuentan conmigo como abogado. Es un caso que podemos ganarlo, pero esta es mi humilde recomendación. Y te lo quiero decir público, porque su trabajo era el otro. Normalmente un abogado le dice todo lo contrario. Vamos a tirar el pleito porque eso es que él vive. Pues al contrario, él dijo, podemos hacerlo, pero yo no recomendaría que tú lo hicieras, porque en la vida hay cosas que hay que dejarla pasar. Es verdad que lo utilizaron, pero la vida te pasa muchas vueltas, efectivamente. Luego esa misma compañía nos contrató para otras cosas. No es que a ti no te duela que un proyecto, que un hijo, que tú pares, pasen cosas así, pero es así como tú dices. Era un hombre que pensaba las cosas de una manera muy tranquila, que al final todos debemos hacerlo así, porque hay veces que tomamos decisiones desde la ira, desde la rapidez, y tú te arrepientes en el trayecto de la vida, porque tú dices, no debí tirar ese pleito. Hay cosas que hay que dejarla pasar. Y yo mi vida, por ejemplo, la divido antes y después de la pandemia. Hay gente que no, que la pandemia no le pasó para nada. Pero tenemos que ser más pasivos ahora. Hay cosas que hay que dejarla pasar, aunque tú dices, pero ¿por qué reaccionas de esa manera? Es que no va a dar más paz. Es así. Y de eso se trata. Entonces, dime ahora, después de que me has hecho esa historia de tu vida a nivel profesional, entonces, ¿cómo caes en la política? Mi relación con la política en un momento era de amor y odio, porque quizás Dios me dio la oportunidad de muy joven ver lo bueno y lo malo de la política. Y lo bueno no es solamente, como se dice, cuando tú estás en el poder, sino que la política en el poder y fuera tiene sus cosas buenas y malas. Y cuando yo ya había cumplido 18 años, estaba entrando a estudiar comunicación, mi padre tenía una aspiración a senador en Santiago, que la asumió porque el partido se lo pidió. No era que él no podía ganar, pero era una persona que tenía toda su vida fuera de Santiago, aunque nació allá. O sea, mantenía sus vínculos, pero no es lo mismo cuando tú no vives allá que cuando tú eres un ciudadano que haces vida en una ciudad. Por eso tú y yo estamos aspirando aquí, porque vivimos aquí, hemos hecho vida aquí. Pero él asumió el sacrificio por el partido y le fue muy bien, a pesar del poco tiempo de campaña. Pero yo recuerdo que en esa época vi muchas traiciones, muchas deslealtades. Para mí, lo que es la deslealtad, la atracción, y un malagradecido es lo peor que puede haber en la tierra. Y eso me decía como que, ¿cuál es la necesidad? Yo le decía, tú tienes que estar en esto, o sea, tú tienes tu profesión. Yo como que para mí esos sinsabores no valían la pena. Sin embargo, esa campaña específicamente, que yo prácticamente me mudé para Santiago con él, me enseñó el lado bonito de la política, la gente que lo quiere, el cariño de la gente. Te repito, en una ciudad donde sí es una persona reconocida, porque, por ejemplo, fue secretario general dos veces, o sea, hice una campaña nacional dos veces, es una figura de opinión pública, pero no era un liderazgo local. Sin embargo, mucho cariño, mucho apoyo, muchos recuerdos de mis abuelos en su vida en Santiago. Y esa parte me llamó la atención y dije, no, espérate, no, todo lo que yo había visto. Y me motivé y entré en el partido en ese momento en el PRD. Por mí, obviamente, mi profesión en los medios no hacía vida política, digamos, 100% de frente, aunque todo el mundo sabía, obviamente, mis vínculos. Pero fui entrando en la parte de comunicación. Luego, con el hoy presidente Luis Abinader, me abrió las puertas para entrar junto a otro grupo de jóvenes que hoy o estamos en el Poder Legislativo, o municipal, o en el gobierno, que formáramos parte de su equipo. El presidente Abinader en ese momento nos permitió estar en mesas estratégicas, o sea, nos dio una apertura que quizás otro candidato u otro momento no nos lo hubiera dado. Y eso también me comenzó a entusiasmar más. Hasta el momento que termino mi carrera en Antena Latina, yo me independizo, o sea, tengo otras empresas vinculadas a los medios, publicidad, relaciones públicas, pero veo que en la circunscripción 1, en ese momento iba a venir un vacío de los, en ese momento, diputados del PRM, que eran Farid y Wellington, que ya todo el mundo sabía que tenían otras aspiraciones. Y me pareció una oportunidad interesante. Yo estaba en los medios, en el Sol de los Sábados, hacia opinión, con lo cual uno tenía algún nivel de exposición frente al público. Esta es una circunscripción muy mediática y yo no escuchaba las opiniones. Y gente que venía y te entusiasmaba, tú deberías pensarlo, tú deberías aspirar. Y se me incendió ese bombillito de ya como que dejar la retaguardia e irme a la vanguardia. Profesionalmente estaba bien establecido. Yo siempre digo que el joven que va a entrar en política con una aspiración, sobre todo electiva, tiene que intentar estar profesionalmente estable para que la tentación no te dé por otro lado. Ese es mi consejo humilde. Le doy a todos los jóvenes. En cualquier posición. En cualquier posición. Bueno, quiero preguntarte varias cositas más sobre el tema de la política y felicitarte porque nos representas a los dominicanos y es la parte de la política moderna que me gusta. Porque yo no soy de tu partido, tú no eres el mío, pero yo siento que tú me representas. Porque cuando dices que la gente va por un partido específico, pero al final eres el diputado de todos los dominicanos, estás representándonos a todos. Entonces yo siento que tú me representas. Hay muchas personas que uno lo ve ahí y dice, no me representan, no quisiera que me representara, pero no pasa contigo, al contrario. Contigo pasa que uno quiere que sigas representándonos en esa misma posición o en otras que tú entiendas que puedes seguir escalando. Entonces vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa comercial.